Hola chicos, hola como estan? espero que super bien, en este vídeo quiero traerte unos ricos besitos a tu pantalla o monitor espero que lo disfrutes mucho y recuerda que si eres nuevo en mi canal te invito a suscribirte y dejar tu comentario y tu like, comencemos un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hum! bueno chicos, espero que te haya gustado este ASMR, el cual hice con mucho amor para ti así que si te gustó, no olvides suscribirte adiós